¡Ahhh! ¡Mi turno! ¡Invoco al mago oscuro! ¡La chica sensual! ¿Pero qué? ¡Dios santo! ¿Pero qué es eso? ¡Es muy sensual! ¿Pero qué dices? ¡Qué demonios! ¡Menudo poder! ¡No lo hagas! ¡Me duele, pero me excita! ¡No! Se durmió. Dispárale otra vez, por si acaso. ¡Ay, qué rico! ¡Es muy poderosa! ¡Se le murió el pájaro! ¡Dala, dale, suscríbete y serás muy sensual! ¡Ahhh! ¡Sí!